Y bueno, mi gente, este es el favorito de las nenas, Alejo y B, y este es mi pop quiz del verano. El verano en verdad para mí siempre significa dos cosas, disfrutar, me canta ir para la playa, andar con mis panas, salir un poquito, aunque sea escondida, pero también me gusta trabajar, siento que hacer todas esas cosas me dan ganas de ir para el estudio, y me dan esa musa, como nosotros le decimos, para crear. Siempre de hacer una cosa termina siendo la otra, quizá voy para el estudio y después jangueo, o jangueo y después ir para el estudio. Y ahora tengo una pregunta para ti, ¿cuál es tu lugar favorito para vacacionar en verano? Dimaverde. El lugar donde nos gustaría ir a vacacionar en verano, yo creo que sería en el oeste, tipo Boquerón, Cabo Rojo, Rincón, Puerto Rico, Rincón, La Palguera, esa área de oeste de Puerto Rico tiene las playas más bonitas. Son playas lindas y además de eso también el sol cae por el oeste y se ve bien lindo y bien sereno, en verdad es un lugar mágico. Y todo Puerto Rico en verano es bien lindo, pero ahí especialmente es como son superpientes. Oye, pero les tengo una pregunta, ¿qué prefieren? O ir a la playa o descubrir una ciudad nueva. Las dos, pues, el junio es relajado en la playa y Julio explorando una ciudad nueva. En verdad es que en Perra hay muchas playas, en Rd también, bien cerquita y en el Caribe, eso no me iría muy lejos para verano. Entonces, quisiera saber, ¿qué hacía en el verano cuando estabas creciendo? A mí me encantaba comer con mis 40 primos y jugar y nadar hasta el cansancio. Y ahora tengo una pregunta para ti, ¿qué no te gustaba hacer aquí en verano? Pues, yo pasaba los veranos en casa de mi abuela, eso es muy común en Puerto Rico. Mi papá trabajaba un montón, o sea, yo me iba para el campo con mi abuela y me quedaba por allá. Un poco desconectada de todo, si te soy sincera, a veces en el campo como que antes de que llegara el internet, pues, no había mucho que hacer y mis primos no estaban, me aburrían. Eso era lo que no me gustaba, quizás, luego, hay muchas cosas que sí me gustan, perdón. Así que quizás como esa soledad de no tener con quién jugar porque estaba con mi abuela o qué sé yo. Aunque yo tengo muchas hermanas, así que también pues siempre, fíjate, hasta eso también puede ser, como que estar todo el tiempo, que también estaban conmigo, estar todo el tiempo juntas y no en la escuela. Te imaginarás que las perejas eran horribles, la gana está limpia. Pero, yo tengo una pregunta para ti. Dime, ¿una canción que te haga pensar en un verano pasado y qué piensas cuando la escuchaste? Una canción que me acuerda a un verano pasado es Llévame de Bebo, Dumont. Creo que me acuerda estar guiando por la costa de Puerto Rico, parando en Chinchorro, con mi novia y parle pana, así que Llévame de Bebo, definitivamente. Llévame de Bebo